Hola, soy Delicia Life y te doy la bienvenida a este canal. A continuación te mostraré un poco de mi contenido, que suelen ser pandos cantados de animes y vocales. No sabiendo quién te quedarás, o por besos de noches, yo te he prometido libertad, que define el corazón. Y hoy de nuevo, si los tuvieras, estoy segura que te reirás. Cuando estas emociones comencé a contar, incluso la calidad que me regalaste no recordaba. Baby, y nunca nos volvimos a ver, es la sensación que tengo, es lo que pensaba. Ya no puedo sonreír y no puedo hacer nada. Urui, urui ya,空 o híba, ni la gloria. Urui, urui ya, o mei wa yasashi hiru ni no to. Si te gustó, coge a mi canal y suscríbete.